Las tenaces lluvias caídas en los últimos días en el Cantón Chone han provocado la creciente el río Garrapata y esteros de zonas montañosas, afectando a sectores como el Puerto El Mate, Guabal, San Andrés, La Fortuna, entre otros. Actualmente la emergencia compromete a varias hectáreas de fincas que producen plátano, yuca, maíz, además de cítricos. El alcalde del Cantón Chone dispuso la colaboración de su equipo de trabajo y maquinarias, quien junto a los técnicos del Comité de Operaciones Emergentes, Personal de Protección Civil, Cruz Roja, Cuerpo Bombero, Policía Nacional y al equipo social del GAC Chone se encuentran removiendo las palizadas en el sector de Garrapatilla y en el sector de Camino Real. Representantes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo hacen una evaluación de los daños. Bueno, primero de que el GAC de Chone, como ellos presentaron igual su plan de contingencia de la etapa invernal, lo están aplicando. Justamente lo vemos en el trabajo que se está realizando en conjunto y coordinado con las diferentes instituciones y con los diferentes departamentos que ellos tienen. Entonces, están aplicando el plan de contingencia mediante la etapa invernal. La vez pasada hubo un mismo problema en cuanto al represamiento del río Garrapata, en donde ellos tenían que adquirir más motosierras porque este es un trabajo que no se lo da en un lugar donde puede entrar una maquinaria pesada, sino que a veces no puede entrar la maquinaria pesada. Entonces, sí necesitan más de personal, maquinaria como equipos o recursos como motosierras para poder evacuar y evitar que este represamiento que se dé pueda ocasionar un perjuicio para las poblaciones cercanas. Desde el día de ayer, en el sector conocido como el antiguo Camino Real, cerca del Mejuco, se han formado palizadas, como ustedes pueden ver, de una magnitud bastante considerable, lo que ocasiona el desbordamiento de los ríos hacia los sitios antes mencionados. Estamos aquí con el personal del municipio, Cuerpo Bombero, Cruz Roja y todos los departamentos del municipio que nos están colaborando para tratar de sacar esta palizada. En años que han pasado, que han quedado para la historia, sí, han quedado palizadas, pero nosotros como hemos sido residentes de aquí, la hemos así venido a aflojar, a ayudar en palos, a sacar, pero ya se han pasado y en esta se ha quedado porque ese palo estaba duro y no tenemos la herramienta como por ejemplo una motosierra. o sea, no había, ya nosotros habíamos estado aquí. Nosotros estamos incómodas porque nos vemos en peligro, un poco angustiados y agradecemos a las personas que están ayudando por venir a ellos y hacer este trabajo.